Hola mis queridos amigos, hoy tendremos un programa especial para mí, porque veremos un artista que vine a ser, lo he visto crecer y desarrollarse en el mundo artístico, por lo que estoy muy orgulloso de él. No le gustan las entrevistas ni las cámaras, por lo que decidimos hacerle un programa igual al que hemos venido haciendo últimamente. Entonces, sin más, se los presento. Su nombre es Damián Yonel García Rodríguez, artista plástico egresado de la Escuela de Instructores de Arte en Ciudad de La Habana, Cuba. Su obra se ha centrado en el paisaje cubano, aunque muchos ya son de su propia imaginación, siempre dándoles el toque de cubanía a través de sus palmeras, ríos, cascadas, etc. Aquí vemos, por ejemplo, un paisaje interior, donde vemos el río, vemos uno exterior, se destaca en los colores que le da a las matas de plátano, a mí me encanta, sus amaneceres, sus atardeceres, etc. En fin, es un paisajista increíble, a mi modesto modo de ver. Estos paisajes son de gran formato, un paisaje que parece que estás metido en el paisaje. Aquí vemos otro paisaje interior, flores paula, paisajes con río, en fin. Yonel se desarrolló mucho en el mundo del paisajismo. Yonel, como firma sus piezas, tiene desplegado su arte en colecciones privadas en muchas partes del mundo, sobre todo en México. También ha incursionado el mundo del abstraccionismo. Y de los retratos. Siempre ha sido, se pudiera decir, un pintor inquieto. Lo mismo está haciendo un paisaje que salta a hacer varios abstractos a la vez, o un retrato, o una figuración, en fin. Lo que más me agrada es que le quedan bien. Buen muchacho. Ahí estamos viendo uno de sus planteamientos de un retrato que le hizo a una de las muchachas que él conoció aquí en Miami. Vemos el proceso que fue haciendo. Y bueno, en fin, ya ves el cuadro casi terminado ahí al lado de él. Vemos otro retrato de otra de las muchachas amigas de él, de una niña. otra niñita más. En fin, hizo bastantes retratos que no se los ponemos todos aquí, pero para que tengan idea de la calidad de sus retratos. Bueno, como dije al principio, este fue un programa especial. Porque para los que no me conocen, les comento que este artista que les hemos presentado es mi hijo. Así que espero les haya gustado la presentación y recuerden que pueden contactarlo con la información que han visto en pantalla o a través de mí. Sin más, nos despedimos. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Les agradeceremos siempre cualquier comentario que nos puedan dejar. Seguimos todos los martes con arte a las 8 y 30 en su programa Mirando Espacios. Chau. Chau.